Buenas noches, mi amor. Qué rápido volvimos a encontrarnos, ¿verdad? ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué vienes a hacer aquí? Vete. Vete, por favor. ¡Que me vaya! No seas tonta, acabo de llegar. Te ruego, por lo que más quieras, vete. No me hagas más daño del que ya me hiciste. ¡Vete! ¡Vete! ¿Quién era Elena? Vaya. ¿Si es Ernesto? ¿Qué haces aquí? Elena, te presento a Ernesto, mi hermano. Encantado, señorita. He oído hablar mucho de usted. Mi hermano me comentó que tenían pensado casarse. Elena, ¿qué te pasa? Elena, ayúdame a esto. Elena, despierta. Elena, Elena, respóndeme. Elena. Juan Alberto se desmayó. Traele un coñac. Sí, sí. Cuídala, que llamo al doctor. No sabía que iba a causarte tanta impresión. Seguramente todavía estás enamorada de mí, ¿verdad? Que se me hace que esto va a resultar más fácil de lo que me imaginaba. ¿Ha vuelto en sí? Todavía no. ¿Qué le habrá pasado? A ver. Hoy hablas con el médico. Sí, ya viene para acá. Elena. Elena. ¿Qué te pasó, Elena? Juan Alberto. Juan Alberto. ¿Qué te pasó? Ella sufrió algún disgusto. O tuvo una impresión fuerte. ¿No? No, que yo sepa, ¿no, doctor? Bueno, lo que pasa es que... Últimamente la estoy presionando mucho. Y esta parte está cuidando a mi hijo todo el día. Debe ser eso. Bien. Vamos a tratar de calmar esos nervios. ¿Cómo está, Elena? Bien. Haga que se tome esto. Es un problema nervioso y necesita un poco de reposo. Muy bien, doctor. Gracias. Espéreme que lo acompaño. Voy a la farmacia enseguida a volver. No, Juan Alberto. No me dejes sola. No te dejes miedo. Mi hermano se queda contigo. Cuídala, Ernesto, por favor. Gracias. Por supuesto. Por fin, solos. Como yo quería. Y esta noche, ¿por qué? Bueno, Juan Alberto me dijo que no iba a estar. ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? No sé. Digo, me hubiera encantado que... ...que nuestro encuentro no tuviera testigos. No te acerques. No me toques. Así que ahora, Lesquinas. No entiendo. Antes eras muy cariñosa conmigo. Lo que más quieras. No recuerdes lo que hubo entre nosotros. Ten piedad de mí. Así que no te gusta recordar. A mí me resulta... ...muy agradable. Es que no te da horror lo que está pasando. Tú lo sabías. Sabías que yo estaba aquí. Seguramente lo supiste desde hace mucho tiempo. ¿Por qué dejaste que las cosas llegaran hasta aquí? ¿Cómo permitiste que yo me enamorara de Juan Alberto? Que él llegara a quedarme. Creo que estás tomando las cosas... ...un poquito trágico. Elena... Juan Alberto no se ha enterado de nada. ¿No puede ser que no se entiende? Todo depende de ti. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué estás pensando? Simplemente... ...pues volver al punto donde... ...donde terminamos... ...tú y yo. No te mires así, mi amor. Has entendido, ¿verdad? No. No te entiendo. No quiero entenderte. ¿Te acuerdas la última vez que nos vimos... ...lo que te dije? Tú me gustas, Elena. Te confieso que eres la única mujer... ...que realmente me ha llegado a interesar. Óyate, por Dios. Elena, por favor. Entiéndelo, vuelve conmigo. Yo sé que me has podido olvidar. Mira, te prometo que esta vez... ...todo va a ser diferente. Es más, te juro. Las mismas promesas. Los mismos juramentos falsos. Ya no quiero oírte, Ernesto. Eres un canalla. ¿No te importa traicionar a tu hermano? Él no es mi hermano. Además, yo tengo más derechos sobre ti. Pero tú no tienes ningún derecho. Yo solo tuve de ti dolor y vergüenza. Pensé que nunca más volvería a verte. Que mi pasado había muerto para siempre. Ojalá nunca te hubiera conocido. Tú no sabes cuánto te odio. Cuánto te desprecio. Pienso bien lo que dices. Si no accedes a lo que yo digo... ...y cuando vuelva a Juan Alberto... ...te lo cuento todo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Habla con él! ¡Dile la verdad! Así me ahorrarás la pena de decírselo yo misma. ¿Qué pena? Ha renunciado a todo. Bastó con que aparecieras tú... ...para que el mundo se derrumbara de nuevo a mis pies. No solo me robaste la honra... ...sino también la oportunidad de ser feliz... ...al lado del único hombre que he amado. El único. ¡Helena! ¡Helena! Me las vas a pagar. Ernesto. Ernesto, el hermano de crianza de Juan Alberto. ¿Cómo no me di cuenta? Dios mío, ¿por qué este castigo tan grande? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Ya llegó. Ahora lo sabrá todo. Ernesto se lo va a decir, Dios mío. ¿Y Elena? ¿Qué fue a su cuarto? ¿Ya se sintió mejor? Parece. Ernesto. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? ¿Qué fue lo que pasó, Ernesto? ¿Qué es así? ¿Le dijiste algo, Elena, para que se pusiera así? Por supuesto que no. Dime la verdad. Dime la verdad, Ernesto. Dentro de un momento, Juan Alberto vendrá a preguntarme, acosarme. Dios, dame valor. Haz que en su alma haya siquiera un poco de piedad. Se pudiera escapar. Se pudiera escapar. ¡Ena! ¡Abre la puerta, Elena! Es la musa que te invita Y no por ella que me da Todo el aspecto Elena ¿Una no te oyes? ¿Por qué no me averías? Pensé que te había vuelto a pasar algo Ven, ven Tienes que acostarte, ¿eh? Estás débil y Te puedes volver a desmayar Toma Aquí tienes la medicina Cámbiate y Y métete en la cama Te voy a buscar un poquito de agua ¿Podrías quedarte sola? Sí ¿Cómo sigue? No sé No sé La encuentro La encuentro muy de caída Yo le aconsejé que Bueno, que se acostara No, todavía estaba levantada Elena está muy extraña Hace días que Que la encuentro nerviosa Triste Bueno, ¿y eso ¿Por qué será? Supongo que será Por lo de Juanito También puede ser el hecho De que Rebeca se ha llegado de la casa Ella sabe que Que Rebeca es como mi madre No, sí, claro Seguramente es todo eso ¿Sabes qué, Juan Alberto? Mira No te inquietes Tú cuídala bien Digo, para que nada Vaya a estropear la boda Oye ¿Cómo fue que llegaste esta noche? ¿Yo te dije que no iba a estar? Como mi smoking está muy viejo Bueno Pensé que podrías prestarme el tuyo Sí, sí, sí Claro que sí ¿Sube por él? No, ya no Ay Creo que ya no voy a ir al baile ¿Y eso no? Pues con todo lo que pasó Y... Y todo, no sé Se me quitaron las ganas Me dio sueño Y creo que mejor me voy a dormir Bien Bien, como quieras Te dejo Voy a buscar un poco de agua Para darle a la pastilla a Elena Oye, Juan Alberto Dile por favor a... A Elena que... Bueno, que realmente Deseo que se mejore Gracias por tu ayuda Vuelvo otra día ¿Eh? Claro que sí Por supuesto que volveré Estás más tranquila, ¿verdad? Sí, Juan Alberto Gracias Ay, te descansa Mira, cuando nos casemos Nos vamos a ir por lo menos Dos semanas de viaje ¿Qué te parece? Pero es que... No te preocupes por Juanito Le vamos a decir a Chelo Que venga para aquí Con Talita Y que estén aquí Tus hermanas son cariñosas Y... Y Juanito va a estar muy bien cuidado Bueno, Alberto Ya no llores Ya no llores Ya quiero que seas mi esposa Para que estés más segura A propósito, Ernesto Se fue muy apenado ¿Qué te dijo? Me pidió que te... Que te dijera que vuelve pronto Para... Para saber cómo sigue Yo tuve un novio hace un año Y fíjese que me dijo Que iba a casarse conmigo Pero quería que antes Le diera una prueba de amor ¿Y eso qué es? ¿Eh? Que es una prueba de amor Una prueba de amor Es un beso, mi amor Claro Eso es un beso ¿Y por qué no se lo dices Si era tu novio? Los novios se besan ¿Verdad? Señorita Elena Me dijo el señor juez Que cuando se levantara Que la vea usted por teléfono Allá al juzgado Ah, aquí está el teléfono Gracias, Regina Ya me contó que anoche Se puso usted enfermita Nada de importancia, Regina Ah, también la llamó La señora Aurora ¿Qué quería? Pues nada Nada más quería saludarla Bueno Casa de la familia Montiel Ah, sí señor juez Aquí está Sí Es el señor juez Gracias Bueno ¿Cómo estás, mi amor? Ya bien, Juan Alberto Estaba preocupado Porque no me habías llamado Mira, voy a ir a una junta Y más tarde me voy a la casa Yo voy a salir un momento Quiero ir a la iglesia Sí, Juanito está con Casimira Nos vemos luego Rufina, voy a la iglesia No me paro Sí, señorita Ingencita Ayúdame Dame el valor que necesito Para Para confesarle la verdad A Juan Alberto Él no me va a perdonar Y ahora menos Cuando se entere Que Que fue su hermano El culpable No me va a perdonar Ay, que pronto regresó Señorita Juanito está con su mamá No, está con Casimira La señora Silvia No ha venido Ay, seguro es ella Buenos días, Rufina Buenos días, señora Silvia Hola ¿Qué tal? Hola, Silvia Me dijo Ernesto Que iba a venir anoche A tener el gusto De conocerla Cuénteme ¿Estuvo aquí? ¿Qué le pareció El hermano de Juan Alberto?